...de San Antonio Abad del Cusco, el viernes 10 de febrero del 2017, marcharon y se apostaron en la calle Tigre, que da acceso al local de rectorado, cuestionando la implementación y aplicación de reglamento, porque consideran que limita sus derechos. Dijeron que los abusos y denuncias implementadas por la autoridad no los callará. Lo vamos a hacer con mucha convicción. Si hay que tomar la universidad, lo vamos a hacer con mucha convicción. No le tenemos miedo a las reclusiones que ellos mandan. No le tenemos miedo a las denuncias. Y desde aquí, reafirmo mi posición como representante de la Federación Universitaria, así como todos ustedes están en la semana que viene, que nosotros vamos a descargarse las últimas distancias, compañeros. Y abasto del maltrato de los profesores. Y abasto del maltrato de la autoridad universitaria, de una de las... La lucha es por la actividad, compañeros. Por eso... ¡Somos todos juntos! ¡Somos todos juntos! ¡Somos todos juntos! ¡Somos todos un gobierno! ¡A una sola vez! ¡Nos somos todos juntos! ¡Nos somos todos! ¡Somos todos un gobierno! ¡A una sola vez! Bueno, con este reglamento, lo que está buscando la autoridad es callarnos y reprimir a los estudiantes. Yo les comento, compañeros, nosotros en el año pasado, todavía, nos pronunciamos sobre la implementación de la Dota 14 y producto de ello, cerramos la universidad y simplemente nosotros exigamos que se respete el reglamento académico. Resultado de ello, la autoridad universitaria nos denuncia a los presidentes de los centros federados. Hasta el momento tenemos dos denuncias ante el Ministerio Código. Nosotros, con tanto sacrificio, contratando abogados para que los puedan defender, hicimos archivar liminarmente esta denuncia. Que nosotros nos pronunciemos, porque en verdad, las autoridades servidas de nosotros, muchas veces son autoritarias y simplemente dicen, yo decido. Compañeros, déjenme presentarme antes de todo. Mi nombre es Rey Milla, representante del Centro Federado de Veterinaria Cancha, que nos quieren sancionar abusivamente, porque es una ley que condiciona, que amedrenta a los compañeros, a todos los alumnos. A las universitarias se les pidió suspender la aprobación de ese reglamento que nos atropella como estudiantes. Pero que cualquier pueblo que hizo la autoridad, simplemente dijo, esto no se puede atrasar. Quiere decir que el día no quieren aprobar sí o sí. No debemos permitir esos compañeros. Es una ley que transcribe todos nuestros derechos. Todos nuestros, como estudiantes, no podemos volver a reclamar. La ley expresamente dice que si yo hago este acto, me van a sancionar de alguna forma. Pero tampoco especifica cómo. ¿Cuál de las sanciones voy a recibir? Me van a poner una amonestación escrita. ¿Cómo podemos, de alguna u otra manera, que el señor rector acuerde con el momento disciplinario cuando nunca ha aplicado el principio de igualdad ante la ley? Nosotros los estudiantes, cuando hemos exigido que los profesores universitarios nos vuelvan a pagar por haberle aprobado el amor que el 70% de los estudiantes, hemos tomado la libertad. Y sin embargo, el profesor de eso, denuncia que digan sí. Hay que precisar que una colectiva de tres a cuatro personas acaba de ingresar a la doctora para conversar con las autoridades universitarias.